¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Cierra las puertas en la cara Pásame con otro por emprender Grítame que no pon una mirada Para ver si dejo de querer Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien, cariño Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir de necesito ¡Ustedes son los que dicen! ¡Ya lo sé! ¡Más fuerte! Que aunque llore, te pida y te flore ¡Más fuerte! 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 ¡Más fuerte!